El Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, anunció que se pedirá el apoyo de la Federación para trasladar a 500 regos del Fuero Federal y que solicitará el incremento de personal de custodia para los centros penitenciarios del Estado. Con la presencia de autoridades federales, estatales, municipales y centroamericanas, arrancó en Morelia el 20 Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Junior Sub-18 y Sub-20, que se realiza en las instalaciones de la Unidad Deportiva Bicentenario, con la participación de 550 atletas de 26 países. El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, hizo un llamado a la población para que se respete el marco de la legalidad durante las manifestaciones que se hagan a favor de la liberación del exlíder de los autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, cuyo proceso se encuentra en manos de la Federación. Más del 95% de las escuelas de Michoacán están culminando de manera regular el ciclo escolar, a pesar del anuncio del CENTE de que más del 85% se mantenían en paro, afirmó el secretario de Educación en el Estado, Armando Sepúlveda. Ya se realizaron los relevos de las subsecretarías en la Secretaría de Educación, solo falta la de Educación Media Superior, que se hará la próxima semana, cuando también se analizarán los perfiles de quienes cubren las diferentes direcciones, para determinar si se cambian o permanecen en la dependencia, informó el secretario del Ramo, Armando Sepúlveda. Michoacán no es un foco rojo para las próximas elecciones que se realizarán a nivel nacional, aseguró el consejero del Instituto Nacional Electoral, INE, Javier Santiago Castillo, al impartir la conferencia Retos del INE ante la Reforma Político-Electoral. Cuasar TV, las noticias en breve.